Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves, en su Tesoro de Ejemplos, nos cita el siguiente hecho. Tomaron preso a la Virgen Santa Apolonia, y delante de una hoguera, le declararon que, si no renegara a Jesucristo, sería lanzado al fuego. Viendo la enorme hoguera, ella no solo no se espantó, más aún, movida interiormente por el Espíritu Santo, se salió de las manos de los soldados, y ella misma se arrojó a las llamas. Aquí actuó el don de fortaleza del Divino Espíritu Santo. Hasta aquí este bello ejemplo. El ser martirizado es algo que nos asusta, es el instinto de conservación que tenemos cada uno, por el cual nosotros tenemos miedo de la muerte. Ese instinto es normal, está en nuestra alma. Y cuando una persona es tomada presa y amenazada por su fe, ese instinto de conservación puede ser que domine a la persona y ceda y reniegue de su fe o, en ese momento de prueba, uno acepte las consecuencias de la persecución a la fe y en determinado momento el Espíritu Santo va conduciendo a la persona para llegar hasta el martirio. En este caso de Santa Polonia, pues, eso es lo que aconteció. Esta Santa Virgen no dudó en zafarse de las manos de sus alguaciles para ella misma arrojarse al fuego. Solo el Espíritu Santo puede orar algo así. Tomar a la persona para hacer ese acto que, cuidado, esto no es suicidio ni nada por el estilo. En la inminencia de que le van a lanzar, ya evidentemente no tiene ninguna salida. Ella, en vez de que sea obligada, forzada, en medio de gritos y desespero casi, o de tentación de desespero, pues, la persona, ella misma decide entregarse. ¿Para qué? Primero para dar gloria a Dios, y luego para ejemplo, para con sus alguaciles, los verdugos. Que al ver eso, se darán cuenta de que Dios está actuando ahí. Entonces, estos hechos heroicos de los mártires, inspirados por el Espíritu Santo, pues, nos dejan con la boca abierta. Pidamos a nuestra Señora que, si en algún momento ella nos pide dar ese paso, pues, el Espíritu Santo nos tome por enteros. Pidamos esa gracia a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.